Bueno, directivos de un comedor para ancianos aceptaron hoy que hubo fallas administrativas y salarios excesivos que tienen en peligro el futuro de ese centro. América Noticias reveló en exclusiva ayer que el comedor debía miles de dólares en la comida de los ancianos. Ahora están buscando desesperadamente más fondos para mantener las puertas abiertas del lugar, tal y como nos dice Erika Carrillo. El desorden administrativo y los excesivos salarios en un comedor para personas de la tercera edad y de bajos recursos tienen en riesgo la comida de más de 100 ancianos en el centro de Hostos, en Wynwood, un área pobre de Miami. Nosotros estamos tratando de mantener el centro a flote y siguiendo de comer a los viejos. Bueno, yo pienso que algo de mala administración ha habido, pero ese centro tiene cerca de 40 años funcionando. El centro de ancianos recibe 270 mil dólares anuales en fondos públicos del condado y la ciudad de Miami, pero gastaban el 37% del presupuesto pagando 84 mil dólares en salarios de dos administradoras. Ese dinero es público, es decir, ese dinero es de todos. La utilización de ese dinero principalmente era para comer a los viejos. Que los salarios me parecían que estaban un poco altos, sí. Ni el condado ni la ciudad te dice nada. Uno lo toma como correcto. Zahid Martínez era el administrador y fue despedida la semana pasada porque se negó a vender el único vehículo que tienen y por pagar los 12 meses que debían de la renta. Que ni me iba a imaginar yo que iba a pagarle 12 mil dólares al condado. Pero los debían, José, de renta. Y se les deben, pero eso se puede hablar siempre con el condado. Hemos recibido llamadas de apoyo de otras instituciones que quieren ayudarnos, mientras que estos imbéciles del condado nos cortan los fondos. El comedor de Hostos adeuda 38 mil dólares en comida a la empresa Construction Catering que ya amenazó con cortarles el servicio. Además, acumuló otra deuda por 40 mil dólares al negarse a pagar durante años dos fotocopiadoras. Porque no había plata. El condado Miami-Dade ya les canceló el contrato y ahora este centro busca ayuda para mantener las puertas abiertas a los ancianos que llevan 40 años viniendo aquí a encontrar un plato de comida caliente. Fuentes de América Noticias revelan que el inspector de la Florida podría iniciar una investigación por el uso de los fondos públicos. Erika Carrillo para América Noticias.